¿Qué es la integral cíclica de delta Q entre T? La integral cíclica de delta Q entre T es menor a cero cuando en alguna parte de nuestra integral cíclica o en algún proceso a lo largo de nuestra integral cíclica, algún proceso es irreversible. Si recordamos lo que señalábamos en el módulo 2 cuando distinguíamos entre propiedad. Propiedad e interacción de frontera. Decidimos que las propiedades son independientes de la trayectoria y las interacciones de frontera son dependientes de la trayectoria. ¿Y esto qué significaba? Que el cambio de cualquier propiedad a lo largo del ciclo siempre iba a ser igual a cero. Esto era cierto cuando hicimos balances de energía de ciclos. El cambio de la energía del ciclo era igual a cero. ¿Esto qué significa? Que la integral cíclica del diferencial de cualquier propiedad debe ser igual a cero. El diferencial, la integral cíclica del diferencial de la energía potencial debe ser igual a cero. El diferencial de la energía del sistema a través de un ciclo o la integral del diferencial de la energía del sistema debe ser igual a cero como para cualquier otra propiedad. Pero ahora, de acuerdo a la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad de Clausius, la integral cíclica de delta cu entre t, en una trayectoria internamente reversible, debe ser igual a cero. Eso significa que esto que tenemos dentro de la integral cíclica se asemeja al diferencial de estas propiedades. Y esa particularidad de las propiedades la vamos a usar en conjunto con esta conclusión a la que hemos llegado a partir de la desigualdad de cláusus para definir una nueva propiedad. Así que el diferencial de esa nueva propiedad que vamos a definir con letra S va a ser igual a delta Q entre T en una trayectoria internamente reversible y S define la entropía. ¿Qué unidades debe tener la entropía? Delta Q tiene unidades de energía y temperatura unidad de Kelvin. Esa es la entropía y es una propiedad extensiva. Al igual que las otras propiedades extensivas, podemos obtener su forma intensiva de que sería la entropía específica. Y al igual que las otras propiedades, hay dos caminos para hacerlo en base de masa o en base molar. Esta tiene unidades de kJ sobre kilomol Kelvin y esta tiene unidades de kJ sobre kilogramos Kelvin. ¿Cómo evaluamos los cambios de entropía? Si quisiéramos hacerlo a partir de la definición. Pero tendríamos que seguir una trayectoria internamente reversible. ¿Eso qué significa? En este diagrama tenemos un proceso que va de 1 a 2. Hay infinitos caminos para ir de 1 a 2 en esa gráfica. Podemos seguir este camino, podemos seguir este camino, podemos seguir este camino o cualquier otro entre los puntos 1 y 2. Sin embargo, solo un camino entre 1 y 2 es internamente reversible. Así que para poder evaluar la entropía o el cambio de entropía a partir de esta definición, debemos estar seguros que la trayectoria que estamos siguiendo es una trayectoria internamente reversible. Los valores de entropía específica están basados en un estado de referencia. Las tablas de propiedades que hemos usado hasta ahora, al menos las de sustancia pura, tienen unas columnas de S que representan la entropía específica que hasta este punto nunca hemos usado. Y esas entropías específicas están basadas en un estado de referencia. El caso más simple en el que podríamos evaluar el cambio de entropía sería el caso de un proceso internamente reversible que además sigue una trayectoria isotérmica. Y esto es un caso muy inusual y es un caso especial. Resalto lo del caso especial y de lo de inusual, pues el estudiante encuentra esta relación bastante fácil de aplicar y busca cómo aplicarla a cualquiera de los problemas que se deban resolver. Así que vamos a ver si el proceso es internamente reversible, podemos evaluar el cambio de entropía de esta manera. Si es isotérmico, quiere decir que esta temperatura es una sola a lo largo de toda la trayectoria y podríamos sacarla de la integral. Así que esta sería la manera de evaluar el cambio de entropía de un proceso internamente reversible e isotérmico. Si el proceso no cumple dichas características, no podemos usar esta última ecuación para evaluar el cambio en entropía. ¿Qué se requiere para evaluar la entropía específica? Al igual que cualquier otra propiedad intensiva, para evaluar una propiedad necesitamos definir el estado. ¿Y qué necesitamos para definir el estado? Dos propiedades intensivas e independientes. Así que antes de poder ir a una tabla y encontrar una entropía específica, debemos tener dos propiedades intensivas e independientes para definir el estado, para definir o determinar la entropía. Así que en esta primera ecuación, A y B representan las propiedades intensivas e independientes que definen el estado, que pueden ser presión y temperatura, volumen específico y energía interna específica, temperatura y entalpía. O la entropía puede ser una propiedad que sirva para definir el estado. Más adelante veremos que la entropía la vamos a utilizar para definir estado. De donde obtenemos los valores de entropía podemos usar las tablas. Esta relación es a partir de otras propiedades conocidas como el calor específico a volumen constante. Por ejemplo, si conocemos la entropía en un punto de referencia, podemos integrar desde esa referencia hasta el estado que nos interesa, siguiendo una trayectoria a volumen específico constante, e integrar esta ecuación. Esta no es una manera común de hacerlo, pero ilustra una posibilidad. La manera más sencilla sería ir a las tablas de propiedades y buscar la entropía específica. En el capítulo 3 o en el módulo 3, evaluábamos propiedades promedio en la región de mezcla. Y decíamos que en la región de mezcla una fracción era líquido saturado y la otra fracción era vapor saturado. Así que en un sistema. Esto va a tener propiedades, o esta fracción va a tener propiedades Sg y esta Sf. El subíndice F representaba líquido saturado y G vapor saturado. Si queríamos asociar toda la masa o toda la región o toda la mezcla con una sola propiedad específica o con un solo conjunto de propiedades intensivas, entonces usábamos el concepto de propiedades promedio. Y las propiedades promedio siempre las definíamos, por ejemplo, H promedio es igual a Hf más X por Hfg, U promedio es igual a Uf más X por Ug menos Uf. Y esto también lo vamos a aplicar para la entropía específica. Si queremos la entropía promedio o la entropía específica promedio en la región de mezcla, tenemos que usar la calidad Sf y Sg. Y esta tabla muestra tres columnas de entropía. La mayoría de las tablas proporcionadas no incluyen la columna de Sfg, solo tienen Sf y Sg, pero es suficiente información para usar esta ecuación y obtener la entropía específica promedio en la región de mezcla. ¿Qué otra utilidad podemos darle a esta tabla? Por ejemplo, si nos daban un problema, voy a ir por el capítulo 3, si teníamos un problema donde el estado estaba definido por la temperatura y un volumen específico, nosotros con esa temperatura íbamos a la tabla de saturación y buscábamos Vf de T y Vg a la temperatura y luego comparábamos. Si esto era cierto, entonces estábamos en la región de mezcla. Si pasaba esto y si V era menor que Vf, decíamos que estaba en líquido comprimido. Así que algo similar o una utilidad similar le podemos dar a la entropía específica. Si tenemos un problema donde conozcamos, por ejemplo, T y S, podemos buscar Sf y Sg y preguntarnos nuevamente si S es mayor que Sg, estaríamos en vapor sobrecalentado. Si F es menor que Sf, estaríamos en líquido comprimido. Y si S está entre Sf y Sg, estaríamos en la región de mezcla. En la región de líquido comprimido, ¿cómo se evalúa la entropía específica? Si no hay una tabla de líquido subenfriado, de líquido comprimido, este problema ya lo hemos resuelto para otras propiedades. Y como lo hemos resuelto, lo hemos resuelto bajo la observación de que las propiedades de los líquidos, o muchas propiedades de los líquidos, dependen principalmente de la temperatura. Esto era cierto para... Decíamos que si este estado estaba en la región de líquido comprimido, esto era aproximadamente igual a Uf a T. El volumen específico también depende principalmente de la temperatura, y lo aproximábamos a Uf. La entalpía en la región de líquido comprimido era un caso especial, y esto lo aproximábamos a Uf más Dt, más la presión multiplicada por Uf de T. La entropía específica está dentro del conjunto de propiedades que dependen principalmente de la temperatura. Esto que significa que si queremos evaluar la entropía específica en la región de líquido comprimido y no tenemos una tabla de líquido comprimido, hacemos esto que está aquí. Por ejemplo, si queremos S del agua a 100 kilopascales y 30 grados Celsius, esto está en la región de líquido comprimido a 30 grados Celsius, la presión de saturación del agua es 4.25 kilopascales, y acá tenemos 100 kilopascales. Decíamos que cuando P mayor que P de saturación a la temperatura dada, estamos en la región de líquido comprimido. Pero nuestra tabla de agua comprimida no tiene propiedades a una presión tan baja como 100 kilopascales, así que tenemos que recurrir a esta aproximación. Así que este resultado es aproximadamente igual a la entropía del líquido saturado a 30 grados Celsius, es decir, 0.4368 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Así que aplicamos esta aproximación que ya habíamos utilizado para evaluar propiedades específicas en la región de líquido comprimido. Y eso es lo que indica este recuadro. En la región de vapor sobrecalentado, ya sabemos cómo llegar a las tablas de vapor sobrecalentado. Tendríamos que buscar para la presión indicada y la temperatura o cualquier otra propiedad que usemos para definir el estado donde se intersectan para determinar la entropía específica. Ya tenemos esta herramienta por lo pronto para evaluar la entropía de sustancias puras. Ahora, ¿cómo evaluamos el cambio de entropía en un sistema cerrado? Y debemos poner acá un asterisco. Esta ecuación pues tiene algunas limitaciones. Vamos a suponer que acá tenemos un sistema que contiene que atraviesa un proceso de 1 a 2. Diríamos que el cambio en la entropía de este sistema es igual a S de A en 2 menos S de A en 1. Y esto sería igual a la masa de A por la entropía específica de A en 1 menos 2 en 2 menos la masa de A por la entropía específica de A en 1. Ya vamos a hacerlo acá. Tenemos A. Pero ahora A va a formar parte de un sistema más grande. que incluye una sustancia B. Si dibujáramos el sistema alrededor de A esto seguiría siendo válido. Sin embargo, ¿qué ocurre si ahora definimos el sistema acá? Para este nuevo sistema para este nuevo sistema S del sistema es igual a S de A más S de B por lo tanto delta S para ese sistema es igual a S de A2 menos S de A1 más S de B en 2 menos S de B en 1. Así que esta ecuación habría que aplicarla a cada una de estas sustancias. Diríamos entonces que S2 menos S1 es igual a la masa de A por S2 A2 menos S1 menos S1 o más perdón M de B por Sb2 menos Sb1 Así que normalmente hay que tener cuidado al utilizar esta ecuación que aparece en la parte inferior de la diapositiva. hasta este punto en el curso el estudiante está familiarizado con el diagrama temperatura volumen específico con el diagrama presión volumen específico y este diagrama era particularmente importante pues para sistemas cerrados atravesando procesos cuasi estáticos el área debajo de la curva representaba el trabajo de frontera ahora vamos a ver en un diagrama temperatura entropía esta gráfica muestra esta trayectoria de 1 a 2 y si el proceso es internamente reversible podemos despejar de aquí y obtener esta expresión el calor de un proceso internamente reversible es igual a la integral de T por DS y T por la integral de T por DS es el área debajo de la curva en el diagrama temperatura entropía esto que significa que en un diagrama temperatura entropía el área debajo de la curva está relacionada con el calor pero debe cumplir cierta restricción para que el área esté relacionada con el calor el requisito que se tiene que cumplir es que el proceso tiene que ser internamente reversible habrán procesos donde hay un área debajo de la curva que define la trayectoria pero si esa trayectoria no es internamente reversible el área no representa nada por ejemplo si tenemos acá un estado 1 y acá tenemos un estado 2 y esto define la trayectoria pero esta trayectoria es irreversible es irreversible claramente debajo de esa curva hay un área pero esa área no representa el calor porque la trayectoria no es internamente reversible es una trayectoria irreversible así que si la trayectoria que se sigue en el diagrama temperatura entropía es irreversible el área no representa calor y eso es un error común que cometen los estudiantes el área debajo de la curva en el diagrama temperatura entropía solo representa calor cuando el proceso es internamente reversible otro diagrama ya hemos mencionado TV PV TS ahora vamos a ver el diagrama entalpía entropía que también se conoce como diagrama de Moliere y este diagrama puede servirnos para comparar desempeño de dispositivos abiertos en el capítulo anterior veíamos que la cantidad de energía de flujo en dispositivos abiertos siempre estaba relacionada con la entalpía así que vamos a suponer que esto representa una presión 1 y esto representa una presión 2 y que esta línea pasa por el punto 2 las líneas de presión constante en el diagrama de Moliere en este caso P1 es más grande que P2 que dispositivo podemos recordar del capítulo anterior disminuía la presión y recuperaba trabajo ese era el caso de la turbina entonces vamos a suponer que tenemos una turbina que reduce la presión desde P1 hasta P2 y el proceso empieza en el estado 1 entonces podemos tener diferentes puntos o diferentes estados a lo largo de la línea de presión vamos a definir acá un estado 2' y acá un estado 2' H2 o H1 menos H2 representaría la potencia por unidad de flujo de masa de esa turbina entonces vamos a comparar estas tres diferencias de entalpía este delta H es este que está aquí ahora si este fuera el estado de salida esto sería el delta H para esa turbina y si este fuera el estado de salida todo esto sería el delta H para esa turbina y claramente el delta H más grande estaría asociado con este estado como veremos más adelante este estado representa el caso de una turbina que es adiabática y que es reversible como debemos esperar los dispositivos reversibles deben tener un mejor desempeño que los irreversibles volviendo acá al diagrama temperatura entropía dibujado con respecto a las líneas de saturación se parece bastante al diagrama temperatura volumen específico las líneas de presión constante siguen las mismas trayectorias que las líneas de presión constante en el diagrama TV este sería el punto SF y este sería el punto SG sería la línea de líquido saturado línea de vapor saturado punto crítico repito el diagrama temperatura entropía se parece bastante al diagrama temperatura volumen específico vamos a concluir la clase de hoy con este ejemplo dice un dispositivo de pistón y cilindro térmicamente aislado contiene inicialmente una mezcla de líquido y vapor saturado de agua a 100 kilopascales con calidad de punto 2 una resistencia eléctrica proporciona 2000 kJ por kilogramo de energía al sistema de tal manera que el pistón se desplace en forma cuasi estática y isobárica determina el cambio de entropía específica del sistema y la temperatura final del agua el problema nos da la presión inicial y la presión final de 100 kilopascales y nos da una calidad inicial así que podemos decir que el estado 1 está definido por estas propiedades o estas propiedades nos van a permitir definir propiedades promedio para el estado 1 para el estado 2 solo tenemos la presión cuáles son las incógnitas del problema S2 menos S1 y T2 estas son las dos incógnitas del problema nuestras incógnitas dependen de propiedades intensivas del estado 2 y para poder evaluar propiedades intensivas del estado 2 tenemos que definir completamente el estado 2 que vamos a suponer en nuestro análisis que se va o van a ser ciertas para un sistema definido de esta manera el sistema es cerrado está en reposo y el proceso es adiabático y a presión constante nuestra tarea debe ser definir una segunda propiedad del estado 2 y de acuerdo a la información que tenemos conocemos una cantidad de energía transferida en forma de trabajo eléctrico por unidad de masa ¿en qué ecuación fundamental aparece trabajo? en la ecuación de balance de energía sabemos que el cambio en energía de un sistema cerrado es igual al calor de entrada menos el trabajo de salida si el sistema está en reposo esto lo podemos expresar como del tabú si dividimos toda esta ecuación entre la masa recordando que tenemos un sistema cerrado esto sería u2 menos u1 es igual a u de entrada menos w de salida la pregunta que debemos contestarnos es ¿cuántas interacciones de trabajo debemos considerar? está claro que el problema nos indica que hay una interacción de trabajo eléctrico que es de entrada sin embargo en el análisis de sistemas cerrados debemos considerar la posibilidad de que haya trabajo de frontera y que hace que haya o no haya trabajo de frontera el cambio de volumen entonces habrá cambio de volumen en este proceso vamos a preguntarnos ¿será posible que v2 sea igual a v1? ¿qué pasaría si v2 es igual a v1? si v2 fuese igual a v1 el estado 2 sería igual al estado 1 ¿por qué serían iguales? pues diríamos que p2 es igual a p1 y si v2 fuese igual a v1 hay dos propiedades que son iguales y cualquier otra propiedad del estado 2 tendría que ser igual a esa misma propiedad en el estado 1 y ¿qué ocurriría en ese caso? estas dos tendrían que ser iguales y para que esas dos sean iguales entonces el trabajo debería ser igual al calor pero acá el proceso es adiabático el cilindro y el pistón están térmicamente aislados así que esto no es una posibilidad eso significa que el pistón debe moverse debe moverse y que debe haber trabajo de frontera eso significa que hay dos interacciones de trabajo que debemos considerar así que tenemos que u2 menos u1 es igual al u de entrada en este caso es cero es w eléctrico menos la integral de p por dv desde 1 hasta 2 así que acá tenemos que u2 menos u1 es igual a w eléctrico menos p por v2 menos v1 esto sacamos la p de la integral pues el proceso es isobárico acá podemos u2 más p por v2 menos u1 más p por v1 es igual a w eléctrico y esto es la presión de 2 y esto es la presión de 1 así que combinando acá obtenemos que h2 menos h1 es igual a w eléctrico y de aquí deducimos que h2 es la segunda propiedad que va a ayudarnos a definir el estado 2 y es función de o va a ser igual a u h1 más el trabajo eléctrico esto significa que h2 tiene que ser 2000 kJ por kilogramo mayor que h1 así que s2 menos s1 tenemos que buscar s2 y s1 y ya hemos visto cómo vamos a definir el estado 2 el estado 1 está completamente definido así que sólo es cuestión de ir a la tabla de agua de saturación a 100 kilopascales y encontrar sf y sg sustituir la calidad y ya tenemos s1 para obtener s2 entonces tenemos que recurrir al balance de entropía para determinar h2 y eso es lo que se hace aquí h2 es h1 más el trabajo eléctrico donde h1 es función de p1 y x1 así que de la misma tabla donde obtuvimos sf y sg también buscamos hf y hg sustituimos en esta ecuación y obtenemos que h1 es 8669.01 kJ por kg y h2 es eso mismo más los 2000 así que h2 sería 2869.01 kJ sobre kg y en qué región y en qué región está este estado si comparamos con hg h2 es más grande que hg a p2 por lo tanto el estado 2 está en vapor sobrecalentado así que s2 y t2 deben ser obtenidos de la tabla de vapor sobrecalentado y de esa tabla obtenemos que s2 es aproximadamente igual a 7.8 esto el aproximado quiere decir que hemos tenido que interpolar en esa tabla pues hemos tenido que ir en la tabla vamos a encontrar 100 kilopascales acá van a estar las temperaturas volumen específico energía interna entalpía y entropía hemos tenido que buscar entre dos valores de entalpía para determinar esta entropía si ya tenemos s2 podemos restar s2 menos s1 y resolver la primera incógnita que era delta s para buscar la temperatura tenemos que regresar a la tabla de vapor sobrecalentado e interpolar para determinar la temperatura nos preguntarán ¿será reversible este proceso? yo voy a dejar esa pregunta abierta en el foro así que vamos a esperar que los estudiantes en el foro discutan si este proceso o el proceso del sistema de la manera que lo hemos definido es reversible la temperatura 2 la obtenemos de la tabla de vapor sobrecalentado y nuevamente es un aproximado pues hemos tenido que interpolar así que este punto representa el estado 1 y este punto representa el estado 2 y nuevamente queremos saber si este proceso es reversible es claro que debajo de esta curva hay un área vamos a preguntar será el área debajo de esta curva igual a q esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior así que vamos a dejar ambas preguntas abiertas en el foro acá claramente tenemos un área para el sistema definido esto será cierto o será falso vamos a esperar que los estudiantes respondan esta pregunta por lo pronto vamos a concluir esta clase aquí y continuaremos en una siguiente clase hasta la próxima